Bienvenidos a Pure Aqua, los sistemas más avanzados para osmosis inversa, tratamiento de agua y purificación en el mundo. Estamos en las instalaciones mundiales de Pure Aqua, donde estamos a punto de mandar un sistema contenedorizado de ultrafiltración y desalineación hacia el estado de Oregon, en Estados Unidos. El contenedor cuenta con un sistema de ultrafiltración, cuenta con dos sistemas de osmosis inversa para tratar agua de mar, también cuenta con un tanque para limpiar membranas y un tanque para enjuagar el agua salada que proviene del mar. El sistema de ultrafiltración tiene una capacidad para tratar 10.000 galones de agua por día. El sistema de ultrafiltración cuenta con bombas alimentadoras de presión para las membranas de ultrafiltración y también para el retrolavado. Cuenta con válvulas automáticas, instrumentos también para medir diferentes tipos de parámetros y toda la planta en el contenedor es controlado medio el PLC que se mira aquí, que es de la marca Siemens. Ambos sistemas de osmosis inversa para tratar agua de mar son casi idénticos. La única diferencia es la capacidad de cada sistema para tratar el agua. Uno tiene más capacidad que el otro, pero ambos vienen con bombas de alimentación para generar presión requerida para la bomba de alta presión. Ambos tienen medidores de flujo y medidores de presión. Los medidores de presión, cabe mencionar que tienen válvulas de diafragmas o diafragmas para protegerlos del agua salada. También los sistemas cuentan con válvulas automáticas y como mencioné anteriormente, todo es controlado mediante el PLC que está en el sistema de ultrafiltración que controla todos los sistemas del contenedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Cabe mencionar también en este particular sistema o contenedor, el cliente está interesado en el concentrado del agua, ya que lo van a utilizar para hacer sal de alta calidad. Con este sistema en contenedor, vamos a lograr ahorrarle al cliente miles de dólares al día en gas propano y el cliente va a generar su inversión en menos de un año. ¡Gracias! 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 Gracias por usar Pure Aqua como su fabricador principal.